... Tiroteo en las inmediaciones del Capitolio en Washington. Un policía ha resultado herido y el presunto atacante ha sido detenido... ...según aseguran fuentes de la seguridad que prefisan que la vida de la gente... ...no está en peligro. Los accesos del Capitolio de Estados Unidos han sido bloqueados... ...y siguiendo los protocolos de seguridad, también se ha cerrado la Casa Blanca. Según periodistas desplazados a la zona, se han escuchado varios disparos... ...en el área de visitantes del Legislativo. ¡Gracias!